Hola, muy buenas tardes, gracias por estar una vez más en este programa Tanto en Común. Mi nombre es Alina Reina y los saludo con mucho gusto este día, inicio de semana. Bueno, recuerde, el número en el estudio es 1-88-3762, así como en Facebook puede vernos totalmente en vivo por SurTV. Recuerde también que en YouTube nos puede ver los programas que ya hemos realizado para usted y este que estamos al aire en vivo totalmente. Les doy la bienvenida y vamos a hablar hoy de un tema acerca de la inclusión social, qué podemos hacer nosotros como sociedad para realmente erradicar el problema de la exclusión. Entonces, para esto nos acompañan del estudio Irvin López Ramírez, quien es fundador de la Asociación Civil Sin Etiquetas, así como el vicepresidente de Radar AC. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias a Alina, gracias a todo el auditorio que nos ve en estos momentos. Un gusto estar ahí a través de redes sociales y en sus hogares. Bueno, háblame de Sin Etiquetas. Bueno, Sin Etiquetas, bueno, creo que ya en Acapulco muchas personas lo conocen. Sin Etiquetas surgió hace cinco años. Hace cinco años nació Sin Etiquetas, Asociación Civil. Sin Etiquetas iba a ser una revista. Iba enfocada una revista para la comunidad LGBT. Una revista como de esas de sociales que existen en Acapulco, obviamente con un contenido muy diverso, pero como en ese entonces no había presupuesto, pues el equipo dice, pues vamos a hacer la asociación. Yo no quería, no quería porque dije, no, asociación no, mejor una revista porque tenemos que educar, tenemos que enseñar, tenemos que dar a conocer, ¿no? Entonces me dijeron, pues es lo mismo, vamos a educar, vamos a enseñar y ya. Entonces formamos la asociación civil de Sin Etiquetas con un grupo de amigos, 12 amigos fueron los que la formamos y tu servidor, que aún siguen esos pilares. Ha cambiado mucho Sin Etiquetas desde hace cinco años hasta ahora, demasiado diría yo, fue una cosa muy bonita y gratificante ver cómo a lo largo de este tiempo hemos avanzado mucho. Tanto es así que como es una asociación, era una asociación de diversidad sexual al 100%, después cuando empezábamos a hacer nuestras reuniones, nos dábamos cuenta que había padres de familia, había mamás, había papás, había hijos. Entonces me daba tanta risa a la vez porque hacíamos actividades LGBT, actividades gays y había familias ahí, o sea, en vez de que la misma comunidad se sumara a las actividades, eran las personas heterosexuales que nos apoyaban demasiado. Entonces en una reunión dijeron, oigan, porque estábamos debatiendo de que si colocaron o no la bandera. Yo siempre he sido de esa idea de no colocar la bandera, con todo respeto que se merece la comunidad, con todo el cariño que se merece la comunidad gay. La bandera está hermosa, yo amo la bandera, pero no me gustaba a mí meter la bandera en los eventos. ¿Por qué? Porque alguien una vez me dijo ahí mismo de la asociación y tenía toda la razón. Dice, si tú metes la bandera, vamos a etiquetar la asociación y se llama sin etiquetas. Y aparte es inclusión, o sea, estaría como que... Es como ustedes, ¿no? Porque nada más somos gays y nada más gays, entonces es sin etiquetas. Entonces empezamos, hubo muchas críticas, comenzaron a decir hace años atrás, que éramos, que excluíamos a las personas, que éramos elitistas. Empezaron a decir que no queríamos a todos los gays y sí son bienvenidos. Pero en nuestra asociación, desde un principio, siempre han existido las reglas y las normas dentro de la asociación. Cada vez que se cambia de presidente, de enlace o algo así, siempre hay reglas. Y esas reglas no se deben de romper porque por algo están. Claro, y porque dan la estructura, ¿no? Por supuesto. Y además, bueno, a las actividades que ustedes han realizado siempre va con el fin de, como lo dice la asociación, y sin etiquetar, ¿no? Es para quien realmente necesita la ayuda. Efectivamente, sí lo has dicho muy bien. De las personas que nos han apoyado muchísimo, ha habido muchos jóvenes deportistas, ámbito social, deportivo, cultural, talentos, emprendedores, muchos emprendedores. Y hemos hecho mucho. Hemos hecho mucho por Sin Etiquetas en estos cinco años. Nos hemos dado a conocer a donde quiera que vamos. Tuvimos, ya tenemos dos reconocimientos a nivel nacional por nuestro trabajo en la Ciudad de México. El último reconocimiento que tuvimos fue la semana pasada, el martes pasado, en la Ciudad de México, gracias a la Fundación México Vivo y a la UNUSIDA. Entonces, son varios temas ahí. Sin Etiquetas comenzó haciendo actividades en pro de la diversidad sexual, 100%. Poco a poco fuimos abriendo las puertas, fuimos abriendo los esquemas y empezamos a apoyar a lo que es a las personas con discapacidad, muchísimo. Empezamos a hacer convenios. Sin Etiquetas, algo que se caracteriza Sin Etiquetas es trabajar con la iniciativa privada, mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Comenzamos a hacer convenios con las agencias de carros. Que si, por ejemplo, se sumaban con nosotros, obviamente, en automático teníamos una bolsa de empleo. En automático era de que era una buena atención a la comunidad. En automático era de que si alguien necesitaba algo de esa agencia, alguien recurría. Comenzamos a hacer firmas de convenios con los diferentes hoteles de Acapulco para atraer al turismo LGBT a Acapulco con descuentos, promociones, paquetes y también para la gente loca. Es una forma, no solamente ayudamos a todos, porque así como tú lo dices, Sin Etiquetas, está abierto a quien necesita el apoyo y a quien se quiera sumar. Y eso es espléndido. Sí, fíjate que Sin Etiquetas nos caracterizan y nos conocen mucho por hacer labor altruista, muchísimo por labor altruista. Desde que iniciamos hace cinco años, hemos hecho una labor impresionante altruista. Hemos apoyado mucho a los niños con cáncer, pero ¿cómo los apoyamos? Sin Etiquetas no recibe dinero, no recibe pesos, no lo hemos permitido y para que no se presten a malos entendidos. A través de las empresas privadas, me acuerdo que lo hemos hecho un par de ocasiones, por ejemplo, la agencia de carros, nos prestaban sus vehículos, hasta la fecha prestan sus vehículos, llevamos a los niños con cáncer, obviamente con el permiso, ambulancias, el permiso del director del hospital de cancerología, para llevar a los niños cómodos, con su aire acondicionado, a la playa Bonfil, con seguridad, con ambulancias. Y nos vamos en caravana con la marca de vehículos, hay varias marcas que luego nos han apoyado. Y ahí recibimos a los niños, se les hace pintacaritas, convivimos con ellos, no los exponemos mucho al sol, por lo mismo que son niños que están enfermitos. Sí, claro, y bueno, llevan todas las precauciones, no necesarias. Así es. Ahorita vamos en el siguiente bloque, vamos a platicar un poco más, tenemos ahí por ahí archivo fotográfico que nos puedes mostrar. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para hablar más de la inclusión social aquí en su programa Tanto en Común. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlén con temas de cine, Cristian Romero con tecnología, Adamaris Lidera con música, César Hernández con videojuegos, Melody Morán con anime y mucho más. Solo en Random Center, todos los jueves a las 6 de la tarde, por Sur TV, vive tu televisión. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde por Sur TV. Bien, viva tu televisión. Gracias por que te llaman con nosotros en su programa Tanto en Común. Recuerda el número en el estudio es 1-88-3762 para que nos llame, nos haga comentarios, preguntas acerca de este tema que estamos viendo hoy. Y bueno, también en Facebook, recuerde vernos por Sur TV totalmente en vivo. Y bueno, estábamos hablando de que hay diversas actividades, que nos, como lo dice el nombre, sin etiquetas, que incluyen a todos los segmentos de la población, cualquiera puede unirse, ¿no? Éticas, sin etiquetas. Estamos hablando antes del corte que hay programas con los niños enfermos también de cáncer y que bueno, todas las precauciones que son necesarias, ¿no? Sí, siempre tenemos que llevar un estricto orden. Gracias a Dios, en estos 5 años no ha pasado nada malo. Te decía que a los niños con cáncer no los exponemos al sol. Hacemos la actividad de que le tienen que enseñar el valor del medio ambiente en ese lugar a los niños. Y después, ahora sí, a liberar una tortuga. ¿No sabes qué? Maravillosa experiencia liberar una tortuguita y la magia de esos niños. ¿Por qué? Porque son muchos niños que no son de Acapulco, Alina. Son niños que vienen de la montaña, niños que vienen de Costa Chica, Costa Grande, muchos que no conocen ni el mar. Entonces, es llegar aquí y decir, wow, estamos viendo el mar. Entonces, eso es lo bonito. Había muchas preguntas y nos decían, ¿por qué se salen de contextos sin etiquetas? Y yo, no, es que no nos salimos del contexto. Creo que somos, no, es que esto es, yo creo que todos necesitamos de todos. Somos seres humanos, yo soy gay y eso no significa el ser que yo sea gay sea diferente a ti. O sea, somos seres humanos iguales, pensamos diferentes. Pensamos, por supuesto, diferentes. Y a lo mejor no tenemos los mismos gustos diferentes. Tenemos los mismos gustos, pero somos seres humanos, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar. Siempre, siempre. Sentimos, amamos, nos enojamos, nos enamoramos, nos enamoramos, comemos. Entonces, eso es una de las cosas que hacemos todo por naturaleza. Entonces, obviamente, comparando las grandes ciudades, no se va a comparar con Acapulco, ¿verdad? Acapulco todavía apenas estamos despertando. Porque hay mucha gente que tristemente no lo ve así. A veces decimos, yo te lo digo por la experiencia que tengo en esto, recorriendo calles, ayudando, sirviendo, porque eso también debemos de tener mucha pasión por hacerlo, Lina. Muchas personas, muchas dirán, ay, Irving, porque no tiene tiempo y no tiene nada que hacer. Ya quisieran, ya quisieran que no tuvieran nada que hacer. Es lo que te preguntaron en el corte, ¿no? Porque al principio comentaste que iba a surgir como una revista, pero que después se convirtió en también una forma de ayudar, de educar, que es lo que querían hacer para aceptarnos a nosotros, a nosotros mismos, porque es muy difícil también, y ayudar a la inclusión social, ¿no? Sí. En el puerto. Fíjate que queríamos hacer la revista, ¿sabes cómo se iba a llamar? Sin etiquetas, Sanate. Así se iba a llamar. Qué bueno que le quedó. Sin etiquetas. Se quedó sin etiquetas. Iba a tener un logo de un Sanate, porque pues el Sanate, hay mucho Sanate en Acapulco, ¿no? Sí, en Acapulco. Entonces, así se iba a llamar, pero no se llamó así. Está bien. Pero la misión se cumplió, se sigue cumpliendo. Ayudar y enseñar y servir, que esos son los tres objetivos de Sin Etiquetas en el Estado, ayudar, enseñar y servir. Por ejemplo, en el ámbito de enseñar o educar, han hecho programas educativos, ¿cómo son estos programas? ¿Van a las escuelas? ¿Cómo es este proceso? Por supuesto que sí, Alina, y a todos los que nos ven. Primero, agradecer a las escuelas públicas y privadas. Tenemos un convenio con la Universidad Loyola. Tenemos convenio con la Universidad Hipo. Entonces, sí son que nos están ayudando. Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? De que, por ejemplo, esos tipos de convenios nos ayudan mucho. Y también en escuelas públicas, vamos y damos pláticas, damos talleres. Estos convenios nos sirven de mucho a nosotros. Una, porque nos da valor, ¿no? Valor de que esto es algo serio. O sea, los alumnos... Credibilidad, ¿no? Exactamente. Los alumnos pueden hacer su servicio social con nosotros. Que eso es lo más importante. Pueden hacer el servicio social con nosotros. Pueden estar trabajando con nosotros. Hemos liberado muchos servicios sociales a través de la asociación. Claro, porque es una asociación civil y está con su acta constitutiva. Exactamente. Es todo lo que una asociación debe de llevar. No es nada más crearla porque, ay, bueno, nos vamos a juntar y ya la hacemos. Pero no, se crea. Hay todo un proceso legal también para constituir una asociación. Sí, exactamente. Hay un proceso legal. Tenemos todo en regla. Tenemos todo ordenado. Y en cuestión de educación, como tú dices, hemos seguido creciendo y fortaleciendo. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a nuestros jóvenes. Tenemos que educar a nuestras familias. Tenemos que educar a los padres. Bien dice por ahí que los papás no nacieron con manual para ser papás. Entonces, los hijos tampoco no tenemos el manual aquí debajo del brazo para decir qué es lo que vamos a hacer. Entonces, a veces decimos, ser gay, mucha gente piensa, ser gay es ser libre, ser yo y ser como yo quiero. No es cierto. Es como tú y yo. Es que todo el mundo debía de ser libre de ser como quiere. Somos libres. Claro, pero en la libertad. No hay que confundir la libertad con el libertinaje. A eso me refiero. ¿Por qué? Hay límites. Porque una cosa que quede muy en claro para todos los que nos ven. Somos libres, por supuesto. Yo soy libre de hablar. Soy libre de cómo me puedo sentar. Soy libre de lo que puedo decir. Pero a lo que voy y a lo que me quiero dar a entender es de que tenemos que ser respetuosos. Tenemos que respetar. Yo tengo que respetar el espacio de ella. Ella tiene que respetar mi espacio. Tengo que respetar su opinión y viceversa. Eso es lo que yo considero. Hay personas que son gays, pero no lo dan a conocer. Y no quieren que se sepa. Y es respetable. Sus motivos y privacidad ellos tendrán. Pero hay personas de la misma comunidad que a veces insultan y maltrata a la misma comunidad. Que si no sale del clóset, que por qué no sale del clóset. Que si es o no es, que por qué es y no es. Entonces, yo considero que no debe de ser así. Ser una persona LGBT no significa andar con tu penacho, con tu vestido. Y cada quien es libre. O sea, ¿por qué? Porque yo conozco personas, hombres y mujeres gays, que viven de una forma tan normal y tan quisiera. Y también conozco amigos LGBT que sí son muy exóticos. Y se ven hermosos y hermosas y radiantes. O sea, pero aquí se trata del respeto. De no obligar a otra persona a ser como a lo mejor yo quiero que sea. Claro. Y, por ejemplo, también otros de los problemas que tenemos, y no nada más en la comunidad, como tú comentas, en todos lados es el bullying, ¿no? No nada más porque tienes otra preferencia sexual, sino cómo luces, cómo te gusta vestirte, hasta la música que escuchas. Entonces, yo creo que en eso también debe de ir enfocada la forma y el respeto que se tiene del uno al otro. Sí, fíjate que hablando del tema del bullying, sí nos hemos encontrado con temas de bullying en las escuelas, más en las secundarias. En la prepa no tanto, ni en la universidad. Es en la secundaria donde el tema del bullying y en la primaria es donde más abunda. Eso te lo hablo ya en temas que me ha tocado verlo, estar ahí testigo. Es en Costa Chica y en Acapulco. Son más. En Costa Chica, Acapulco y Costa Grande. Entonces, son temas de que sí a veces se sufren, ¿no? Entonces, este año, 2019, hemos marcado una ruta con otras asociaciones civiles, porque a veces no podemos hacerlo todos nosotros, que sí tenemos que llevar los psicólogos. Sí, claro. En temas de educación. Eso es algo que ya lo agendamos en la reunión, en la reunión, en la última que tuvimos, que sí vamos a llevar psicólogos a las escuelas, tenemos que hacerlo. Y esto va para en general, va para en general, para padres, para alumnos, para cómo tener una sana convivencia, ¿no? En mi entorno, en mi alrededor. Y cómo respetar, cómo respetarme a mí mismo y cómo respetar a los demás. Sí, claro, porque al final de cuentas, la ayuda también, nosotros digo, ustedes dan el apoyo y la ayuda, pero también hay expertos que lo pueden hacer, no ser multidisciplinarios. Claro, por ejemplo, te puedo decir, pórtense bien, pero yo no soy el psicólogo, ¿no? Entonces, yo a veces no entiendo todos los problemas. Entonces, sí es algo que tiene que aplicarse. Y necesitamos de nuestros jóvenes de la Facultad de Psicología, necesitamos de expertos para que nos ayuden en ese tema, ¿no? Bueno, vamos a ver unas imágenes que nos compartiste. Claro. De las actividades que se han realizado aquí en, bueno, con Cineetiquetas. Sí. Pero también hay fusión, ¿no? Hay una fusión, hay una fusión. Con otra asociación civil, que se llama Radar AC. Sí, Radar, ajá. Ya estamos viendo, ¿no se los puede explicar un poquito? La red autogestiva de asociaciones responsables. Esto fue, estas son actividades que hemos hecho, llevamos a niños al cine, niños de comunidades muy lejanas de aquí de Acapulco, de aquí del municipio, pero muy arraigadas, con una de autobuses muy importantes aquí en Guerrero. Nos dan los autobuses y transportamos a los niños a que conozcan el cine, porque son niños que nunca en su vida han pisado una sana de cine. Te aseguro que ni le hacen caso a la película. Están motivados con las palomitas, los refrescos, y se les da todo completamente gratis. Ahí vemos a mi compañero Landa, vemos a mi compañero Namsin, Stephanie. Son un equipo muy grande de la red autogestiva de asociaciones responsables que la formamos ocho asociaciones civiles. Con esas ocho asociaciones, cada asociación es su responsabilidad de llevar un autobús completo de niños, de escasos recursos. Aquí tenemos unas fotografías con nuestro buen amigo, el regidor Chucho Herrera, un joven, uno de los más jóvenes regidores en esta administración, el cual también se preocupa mucho por la juventud y que también nos ayuda en cada actividad. Como te decía, sin etiquetas, pues no tiene ni un peso, no tiene dinero. Entonces sí necesitamos gestionar para que podamos solventar gastos. Aquí este es Iker, Iker Estrada, que es el presidente de la Asociación Civil de Radar, de esta red autogestiva de asociaciones responsables. Está nuestro buen amigo Charlie Alvarado, que también un joven artista, talentoso, acapulqueño, que nos ha apoyado muy valiosamente. Stephanie, que siempre está en todos lados. Nuestras actividades, que también siempre nos acompañan. Son muchos chavos, muchos jóvenes, el cual desde aquí les envío un saludo. Aquí fue en un centro comercial muy famoso en Acapulco, en lo que es el Día de Muertos, el Día de Halloween, que le llaman. Son fiestas que hacemos para los niños, esto en coordinación con la administración del centro comercial. Se les da reconocimiento, se les dan regalos, participamos para tener una sana convivencia con la familia. Aquí podemos ver al equipo de la red autogestiva de asociaciones responsables de Radar, a todo el equipo ahí presente, el cual pues ahí nos reunimos. Este es nuestro altar del Día de Muertos, es nuestro tercer año que lo hacemos en ese centro comercial. Tres años ya haciendo ese altar del Día de Muertos, para que los jóvenes se puedan incluir. Cada año invitamos escuelas diferentes para que nos ayuden a construir. Siempre Salvador Bustamante Polanco, un abogado muy reconocido, doctor, abogado, que siempre, maestro, perdón, abogado, que siempre nos acompaña, César Varela, que ahí nos está acompañando, Jerelia Estudillo, Nancy Venegas, todos que nos acompañan ahí. Fue lo de Navidad, fue el encendido del árbol de Navidad. Cada año, sin etiquetas, y esta vez se sumó Radar, entregamos más de 500 orejitas de renos para los niños, para convivir, para una sana convivencia, entregamos globos y juguetes. Este es nuestro buen amigo Poncho, de la Asociación Civil, amigos de Poncho AC, que también ya se sumó a Radar. Ellos también, ellos ahorita están recolectando ropas y juguetes para niños de escasos recursos. Vamos a invitar al público más adelante para que... De hecho, fíjate que hoy quería venir y te ofrece una disculpa, porque existen sus tiempos, pero va a venir. Entonces, si hacemos mucha, mucha labor, este es el Ángel de la Independencia. El Ángel de la Independencia se ilumina gracias a la Fundación México Vivo y la ONU-SIDA. Esto yo lo vi hace tres años y dije, bueno, si lo hacen en México, ¿por qué en Acapulco no? Y lo empezamos a hacer aquí en Acapulco. Hacemos boteos para ayudar a los niños con VIH, con nuestra amiga Rosy Santiago Palo Alto, de Casa Gaby. Ahorita, justamente en estos momentos, se está recaudando el dinero en la ECA para llevar a los niños ayuda. Aquí un centro comercial que también se ilumina de rojo, podemos verlo. Sí, el primero de diciembre fue el día contra la lucha del VIH-SIDA. Ahí fue en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual quiero agradecer al director del Instituto Mexicano del Seguro Social del Vicente Guerrero. Se llevó un acto protocolario y por primera vez se iluminó de rojo el Hospital Vicente Guerrero. Es un gran logro para nosotros, para decirle a la gente que debemos estar atentos a esta enfermedad, que está en la puerta. Ahí está parado. Si le abres o no le abres, ahí está parada la enfermedad. Entonces, ahí se llevó a cabo con médicos, enfermeras, activistas. Ahí podemos ver este de rojo, el seguro. Yo creo que la unión, yo creo que hace la fuerza. Muchísimo. Radar, ¿me vuelves a repetir lo que significan las siglas, por favor? Es una red autogestiva de asociaciones responsables. Vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos para seguir platicando de esta asociación y de la de Cineetiquetas. Perfectísimo. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos a este programa, Tanto en Común. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un programa de la creación del Estado de Guerrero. Guerrero nos necesita a todos. Gobierno del Estado. Es cosa de jóvenes, ser críticos. Es cosa de jóvenes, ser dinámicos. Es cosa de jóvenes, estar actualizados. Es cosa de jóvenes, ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las seis de la tarde por Surtebe. Es porque tiene con nosotros, estamos platicando acerca de la inclusión social y de esta red de asociaciones que yo creo que la unión hace la fuerza y se ha visto en lo que nos acabas de comentar. Sí, fíjate que el lema de Radar es unidos somos más fuertes. Y sí es cierto. Sin etiquetas no puedes solo. Irving López no puedes solo. Entonces, créeme que a mí me llena mucha emoción, mucha alegría, te lo digo con todo el corazón. Porque cuando yo inicié este proyecto, este sueño, pues comenzamos un grupo de amigos. Pero a veces, a veces te dejan solo. Y a veces tienes que hacerlo tú solo. Y ya estás ahí. Entonces, yo como periodista, como locutor, como comunicólogo, como lo que soy o represento, digo en paréntesis en el tema de Radar, pero si yo fuera otra persona, a lo mejor me conformaría con mi horario sindical de radio y me voy a mi casa a descansar y me voy a mi casa a dormir. Y a mí me encantaría, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que decía, a mí no me gusta, a mí me gustaría en tiempo ver películas o algo así, o estar rato para mí. Pero a veces, como en lo personal me encanta y me apasiona hacer esto, entonces es, ya hice esto. Entonces, ya terminamos, termino cansado y digo, ah, voy a descansar una semana. No es cierto, ya estoy pensando qué estoy haciendo. ¿En qué otras actividades poder hacer? Y no te mientes, o sea, iluminamos de rojo estos monumentos aquí en Acapulco y en Chilpancingo. Ayer, te lo prometo, a esta hora, a las cuatro y media de la tarde de ayer, estaba internado en el hospital, con mi suero. De hecho, vi tu publicación. Y mi tanque de oxígeno. Estás bien, ir bien para mañana. Sí, estaba con mi tanque de oxígeno, salía hasta la noche que me dieron de alta. Y ya cuando ya se iba a terminar mi mobilización y esas cosas, dije, ay, ya me siento mejor. Y ya, y entonces ya me llevaba a la casa de ustedes y venía pensando, ay, ya vienen las peregrinaciones, ahora vamos a hacer una peregrinación. Ya comenzaron. Pero o sea, ve mi cabezota ahora y vamos a hacer una peregrinación y vamos a hacer la siguiente actividad. Entonces, ya, o sea, ya paralizado. ¿Por qué? Porque a lo mejor son cosas que a mí me encanta hacer. Y a lo que voy de radar, radar efectivamente son varias asociaciones civiles, somos ocho. Hay varias que nos están representando, nos están apoyando y la verdad quiero agradecerle a todas esas asociaciones civiles que siempre están ahí respaldándonos. Están nuestros amigos, te los voy a comentar rápidamente, de la ola del cambio. Están también nuestros amigos de Va por Todos, Va por México. Están la asociación civil de sin etiquetas. Nada más que ahora sí que dame tantito chance porque se me olvidan, son varias asociaciones civiles. Bueno, pero lo importante es, como dices tú, la unión hace la fuerza y todo, yo creo que se han convertido en una familia, ¿no? Fíjate que sí. La convivencia y lo más importante es eso, ¿no? Aquí las tengo, ya las tengo. Se encuentra la ola del cambio, se encuentra JR, de nuestro buen amigo César Varela, nuestros amigos de sin etiquetas, la asociación civil Leo Ren, que apoya a los adultos mayores, Caminando con sentido, de nuestro buen amigo Landa. Va por Todos, Va por México, de Ricardo y Axel, que también nos están apoyando, Menchaca, que también ahí está, Wences. Bueno, todos hacen una labor. Va a los amigos de Poncho AC, que apenas se sumaron, y está por sumarse otra más. Entonces, ¿de qué se trata Radar? Radar es una asociación, somos un colectivo. Si, por ejemplo, la ola del cambio ahorita está haciendo lo que les encanta hacer, limpiar los mares, las playas, las calles, bueno, pues en este caso, Radar se suma, todas las asociaciones, para no dejar solo a la ola del cambio y vamos todos a limpiar. Entonces, o el quien guste ir, también no es obligatorio, pero sí es sumarse. Si, por ejemplo, en una reunión que tenemos, hacemos un evento exclusivo de Radar, todos tienen que apoyar a Radar. Si a lo mejor dice una asociación, ¿saben qué? Vamos a tener un evento, pero este evento es un evento a lo mejor privado, o es un evento a lo mejor en corto. Se respeta y ellos hacen su evento, y nada más lo que nosotros hacemos es compartir y ayudar. ¿Por qué? Para que la demás gente se sume. ¿Qué es lo que queremos? Que los jóvenes, las familias, se integren. Que sepan por qué ayudamos, por qué servimos, por qué estamos ahí, ¿no? Y poder tener un Acapulco diferente, que eso es lo que luchamos. Es lo que te iba a preguntar, en casa, aquí en el auditorio que nos está viendo, ¿cómo pueden encontrarlos en Facebook? ¿Tienen páginas de Facebook? ¿Cómo se pueden unir a la causa, no? Bueno, estamos en el Facebook como Radar AC, así nos pueden buscar, ahí nos buscan, ahí nos encuentran, o al número 7442-359813. Ese es el número, 7442-359813. Es el número para que ustedes nos marquen, nos escriban, con mucho gusto se les responde las llamadas, con mucho gusto, si quieren ustedes tienen algún proyecto, Irwin, ¿sabes que, fíjate que tengo esta carrera, porque hemos patrocinado también carreras, eh, hemos patrocinado atletismo, hemos patrocinado hasta CrossFit, imagínate, hemos estado ahí en los eventos de CrossFit, yo que no hago nada de CrossFit, ¿verdad? Eventos de fútbol, de básquet, natación, lo que ustedes gusten. Irwin, ¿sabes qué? Pues, échanos la mano, queremos hacer una actividad en el Parque Papagayo, en la UDA, en cualquier lugar, vemos cómo la hacemos, si hay que decirle de que no hay que poner límites, hay que buscar las alternativas, creo que el que se pone barrera es porque de plano hasta ahí se conformó, pero hay muchas cosas que podemos ayudar, a lo mejor yo no tengo las posibilidades o no conozco a la persona, pero a lo mejor los de la otra asociación, sí, los conocen, ¿no? Entonces, ¿sabes, Irwin, necesitamos una silla de ruedas? Pues, vemos cómo la conseguimos, el chiste que estemos activos. ¿Es eso o no es difundir o más bien promover, por ejemplo, el deporte, la cultura, el hecho de que, bueno, nosotros tenemos aquí en Acapulco diversidad de lugares que podemos visitar y que podemos utilizar también para que las demás personas conozcan el puerto, como lo has dicho, que vienen de otros lugares y tengan la posibilidad de conocerlo. Sí, fíjate que una de las cosas que me gustó muchísimo lo que tú estás diciendo es un hotel muy bonito en Costera Vieja, emblemático y viejo por muchos años, donde venían los grandes artistas, lo convertimos gay friendly. Fue un gusto enorme a la bandera, poner la bandera LGBT en el asta. Fue algo realmente maravilloso que, en verdad, pues sí nos gustó muchísimo, ¿no? Y eso, pues, ¿qué nos sirvió muchísimo? De que viniera gente de la Ciudad de México y de otros países a este hotel. Lo mismo sucedió, hablando de turismo, por ejemplo, cuando pintamos las líneas peatonales de los colores de la bandera en la Condesa, que también fue muy sonado y criticado, por cierto. También, pues, me dio mucho gusto que apareció en medios internacionales, ¿no? Como en CNN, en otros medios de comunicación. Eso dije, ¡guau! ¡Qué bonito! Y por qué, fíjense, cuando el peor amigo del acapulqueño es el mismo acapulqueño, te lo digo, con toda responsabilidad, porque tantito ves a alguien hacer un logro, es lo primero que hacer es jalar, arrastrar y ahora sí que empujar. Entonces, cuando fue lo de las líneas peatonales, fue para nosotros un logro grande. A lo mejor no salió como nosotros queríamos que saliera, porque la idea original era que una empresa privada de pintura hiciera ese trabajo. Tú sabes que para todo tenemos que pedir permiso. La Diana Casadora no la iluminamos nada más porque queremos iluminarla. Tenemos que pedir un permiso. En línea de peatón no voy a llegar con mi bochita y nada más me voy a poner a pintar la línea de peatón del color que yo quiero. No, pues no, tienen que pedir, son meses, años de anticipación, permisos, y que te digan sí, pero yo pongo la pintura y que te dan a entender. No, pues se van a parar el pollo. Pues ¿qué haces? No, pues ya, pues ya qué, no, pues ya que se haga. Bueno, la idea, ¿no? La intención se hizo, pero mucha gente eso nos criticó. Que si iban a hacer las cosas, háganla bien, que ya se borraron las líneas. Bueno, se pintan las líneas, te voy a contar cómo estuvo esa anécdota. Se pintó las líneas peatonales y en el esquema, perdón, en la logística, estaba que se iba a pintar en la madrugada para que se secara y estuviera todo el día secándose. El evento era a las cinco de la tarde, a las, perdón, miento, a las siete, siete de la noche, seis, seis de la tarde, seis, el evento. Se estaban pintando las líneas a las tres de la tarde de ese mismo día. Imagínate cómo, yo, su servidor Irving López, estaba parando el tráfico y ahí con mis muchachos. Para poder. Para poder que los trabajadores, este, pudieran, pudieran, limpiar. Pintar, limpiar y pintar, ¿no? Quedó muy bonito, ok, ya. Se hizo el evento protocolario, bla, 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 fue mucha gente, muy bonito. Al otro día, en la medianoche, se da el banderazo del Akamoto en nuestras líneas. No sé, se fue, se juntaron los amigos. No, bueno, y luego, a eso súmale que ahí fue el punto de reunión. Ahora, súmale que ahí donde estaban nuestras líneas, curiosamente, está el espacio para poner los baños públicos del Akamoto. Entonces, al otro día se tenía que lavar bien, 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 para que no quedara residuo alguno de malos olores. Entonces, se borraron las líneas. Dime tú, ¿cómo no quieren que se borren las líneas? Luego, en el mes de mayo, échate una lluviecita sabrosa, ¿no? Entonces, se borró, se borró la línea. La idea se hizo y se logró de traer la noticia, de traer el turismo, de decirle a la comunidad gay de otros lugares, vengan a Acapulco. Acapulco es su casa. Acapulco es un destino también para disfrutar y en Acapulco lo respetamos, ¿no? Entonces, y a lo que voy, sí hubo críticas, por supuesto que sí, pero dicen por ahí que si esto fuera fácil, cualquiera lo haría. Y no es nada fácil. Es muy difícil, créeme. Es tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación y paciencia. Sobre todo humildad. Humildad de que te azorrajan la puerta, te dicen no, gracias. Pero tienes que buscar, ¿no? Y tener que aguantarte. Y tener que buscar alternativas. Ok, ya por aquí ya no cerraron la puerta, ahora vamos por acá. Bueno, ahí también desarrollan otras virtudes, como la creatividad, como dices tú, habilidades, paciencia, valores, ¿no? Y es bonito compartirlo con personas que están en la misma sintonía que tú, ¿no? Y que buscan lo mismo, al final de cuentas, para nosotros, para toda la sociedad en Acapulco. Y invita, por favor, a nuestro teleauditorio, ¿qué podemos hacer para apoyar a Radar? ¿Qué podemos hacer para apoyar a las diversas causas que se unen? ¿En qué eventos siguen? Como me comentabas, en 2019 ya tienen esta agenda. Ya tenemos una pequeña agenda. Bueno, ustedes, si quieren participar, familia, los invitamos a que se involucren, a que ayuden, a que sean parte de los proyectos. Vienen eventos deportivos, vienen eventos culturales, vienen eventos en temas de educación, vienen eventos acerca de la inclusión, vienen muchas actividades diversas. Y si a lo mejor tú tienes una idea, quieres concretar, quieres planear o quieres planificar, con mucho gusto lo pueden hacer. Con mucho gusto pueden escribirnos, pueden mandar un mensaje y con mucho gusto les vamos a responder para que ustedes se unan a estos proyectos. Y aquí sus opiniones, sus comentarios son bien recibidos. Tenemos un pequeño corte comercial y regresamos con Másic aquí en su programa, Tanto en Común. Conoce las tendencias más populares en un solo programa. Acompaña a Lucille Marlene con temas de cine, Cristian Romero con tecnología, Adamaris Rivera con música, César Hernández con videojuegos, Melody Morán con anime y mucho más. Solo en Random Center, todos los jueves a las 6 de la tarde, por Sur TV, vive tu televisión. Porque ejercer tus derechos no significa transgredir los de otros. Hablemos Derecho es un programa con sentido social, donde hablaremos coloquialmente de temas y tópicos legales, situándonos en el contexto del desarrollo humano. Todos los martes a las 6 de la tarde, por Sur TV, vive tu televisión. Gracias por continuar con nosotros. Quiero aprovechar para agradecer a Irvin López Ramírez, fundador de Sin Etiquetas. Gracias. Gracias por estar con nosotros hablando de este tema y de contarnos la experiencia de esta asociación y de las asociaciones de las que forman parte. Sí, la verdad sí ha sido muchos años ya y mucha convivencia, mucho de conocer, mucho de aprender, mucho de equivocarnos también, mucho que agradecer. Ha habido de todo, ha habido de todo y creo que no me arrepiento, si me lo volvieran a hacer, creo que lo volvería a hacer. Esto estoy seguro que lo volvería a hacer. Y la verdad, pues cada día nos sumamos más. Han pasado muchas generaciones de Sin Etiquetas. Hemos estado en los peores momentos como Sin Etiquetas. Cuando fue lo del terremoto, llevamos más de ocho toneladas de ayuda hasta los lugares damnificados. Fuimos la única asociación civil acapulqueña que recolectamos más víveres. La única en Acapulco. Entonces, eso habla de la confianza que nos da la gente. Hemos ido a Costa Chica, Costa Grande a entregar ayuda. Tenemos Sin Etiquetas Tecuanapa, tenemos Sin Etiquetas Costa Chica, tenemos Sin Etiquetas Coyuca de Benítez, tenemos Sin Etiquetas Chilpancingo, que allá se están moviendo de una forma increíble. Y quiero agradecer al director general de Sin Etiquetas, Irvin Irán, el cual hoy me mandó imágenes de que hoy representó a la mesa directiva del protocolo de personas con VIH. Entonces, eso habla bien porque no cualquier persona está ahí sentada. Ahí estaba el director, el secretario de Salud, nuestro buen amigo, el doctor Carlos de la Peña. Estaba también nuestra amiga, la doctora Méndez. Entonces, el estar en esa mesa no nada más es tomarte una fotografía y estar. En estar en esa mesa significa responsabilidad, significa que tenemos que actuar y trabajar. No, entonces, me da mucho gusto de que las personas de Sin Etiquetas Chilpancingo lo estén entendiendo así porque era el lugar donde estaba más difícil para entrar. O sea, queríamos llevar ese mensaje a Chilpancingo y nadie confiaba. A pesar que tengo muchos conocidos y amigos, no es fácil. No, escribe bien la gente aquí no participa. Entonces, han hecho ya las actividades que hemos haciendo aquí en Acapulco, la están comenzando a hacer allá y ahorita está pegando una forma impresionante tan rápido que lo que a mí me costó un año y medio, casi dos años, a ellos les costó dos meses porque apenas, te están hablando de esos dos meses para acá, están haciendo actividades. Pero se habla del trabajo en equipo, ¿no? Y de que se está haciendo bien el trabajo, de que ven lo que están haciendo, de que realmente, digo, no es fácil como tú lo comentas, ya tienen cinco años. Ya. Y bueno, hablabas hace un momento de que eran como una familia, ¿no? Y la importancia de la familia, ¿cómo ves tú la familia? ¿Qué te evoca? La familia es lo más sagrado, la familia es lo más maravilloso. Hay diferentes tipos de familia. No existe la familia perfecta, aquellas personas que nos ven y nos escuchan. Hay familia que lo conforma papá, mamá, hijos, papá, hijos, mamá, sola, hijos, abuela, hijos, o nietos, o a veces papá, papá, hijos, mamá, mamá, hijos, o papá y mascota, o hijos y mascotas. Entonces, somos una familia. O sea, eso que dicen, ay, la familia perfecta, la familia papá y mamá, mentira. conceptos preestablecidos. Por supuesto, o sea, es una realmente mentira, por supuesto, que la familia la conforma como tú me estás viendo y como tú vives, a lo mejor tú vives con tu mamá, nada más, pues esa es tu familia y debes de estar contento con lo que tienes, darle gracias a Dios por tu mamá que tienes, a lo mejor no vives con tu papá, por los motivos, lo que sea, pero tienes que ser agradecido con tu familia, ¿no? Entonces, creo que el valor de la familia es algo muy fundamental, es algo muy hermoso que todo debemos valorar, ¿no? De lo quienes están en casa, platicar, si a lo mejor nada más vivo con mi abuelita, platicar con mi abuelita, si vivo con mis papás, platicar con mis papás, que no se nos quiten esos hábitos de comer en casa, después de comer, platicar, hijo, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hiciste hoy? O sea, que dejemos el teléfono celular a un lado y poner las reglas nosotros en casa, ¿no? Eso se está perdiendo, de que, a ver, vamos a comer, pero sin celular, y platicar. La red social de amigos, ¿no? Ya nada más nos damos cuenta que la bendición ya trae un iPhone nuevo y no trabaja, entonces, saber, a ver, tu bendición, ¿de dónde fuiste a sacar ese iPhone? ¿No? Entonces, son cosas que debemos de platicar con nuestros hijos, Las amistades, las amistades, la pareja, conocerla, ¿no? Sí, reprobaste en la escuela y, ¿por qué? ¿Qué pasó? Decirle, ¿sabes qué? Pues no me gusta la materia y reprobé, ¿no? Entonces, pues no, o sea, pero hablar con la verdad, así me explico, entonces, creo que son cositas, detallitos que hemos estado perdiendo en familia, en darle, cuando contestas el teléfono, eso a mí me lo enseñaron, dar los buenos días, los buenas tardes, o cuando llegas a algún lugar a retomar los valores, que también son parte de la inclusión, ¿no? Como comentabas hace un momento, el respeto hacia el otro, por supuesto, el respeto a las diferencias del otro. Efectivamente, si a lo mejor, este, ves a una persona de tu religión diferente o de sexo diferente, respetarlos, ¿no? O sea, eso, yo considero lo que tú me preguntaste, es el valor de la familia, debemos recuperar lo que se está perdiendo, porque a veces decimos, ¿por qué tenemos el Acapulco que tenemos? Por lo mismo, por lo mismo, creo que el Acapulco que tenemos es por lo mismo, de que hemos estado perdiendo muchos valores y aunque digan que no, pero es que a veces no nos damos cuenta, a veces llegamos tan cansados de trabajar que ni nuestros papás vemos, ¿no? A veces llegamos tan cansados de trabajar que ni los hijos les saludamos, ¿no? A veces es tanto el estrés, tanto los problemas, ver cómo vas a sacar el dinero, ver qué es lo que vamos a comer mañana, pero debemos darnos unos minutos, unos segunditos para platicar, que yo considero que debe de ser así, ¿ok? este, y eso es lo que poco a poco, que si lo ponemos en práctica, créanme, se los digo y se los prometo, van a tener una familia de calidad y tener una familia de calidad, les vuelvo a repetir, no es que estén los cuatro, los cinco, los seis juntos, es como estén, eso es una familia de calidad. Y bueno, gracias, te vuelvo a agradecer que hayas estado con nosotros platicando acerca de este tema y platicando también los programas que has realizado, ya vimos las imágenes de lo que ha hecho sin etiquetas y que bueno, tienes ya cinco años comenzando con, que has comenzado con esta sesión y me quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias Alina, gracias a ti a todo tu auditorio. Bueno, hablando, bueno, antes de que nos vayamos ya porque es hora de despedir el programa, pero vuélvanos a repetir la página donde podemos encontrar, el teléfono donde se pueden unir con ustedes porque bueno, creo que hay cabida para todos, como ya le dice su asociación. Para todos. Sin etiquetas y creo que todos en casa quienes estén interesados pueden aportar, ¿no? Para todos, hay para todos, para LGBT, discapacitados, artistas, intelectuales, deportistas, hay de todo, por eso sin etiquetas hasta surfistas hay, hasta para mascotas hay, entonces ustedes vayan, disfruten, aprovechen, búsquenos en Sin Etiquetas Draw, búsquenos como Radar, Asociación Civil, si a lo mejor tienes una pequeña asociación y quieres hacer un cambio porque me ha tocado ir, miren, quiero hacer una asociación, ¿qué requisitos tengo que llevar? Acércate con nosotros y te podemos ayudar, no cobramos ni un peso, ¿eh? Sí, porque no es fácil, como lo comentabas, y lleva todo un proceso, lleva un proceso, constitutiva, bueno, has tenido, como nos comentabas hasta chicos, servicio social, que es muy, que también invita a quien esté buscando en donde hacer, porque la vocación te llama, si quieres hacer un servicio social, si quieres servir o ayudar, hazlo, hazlo, hazlo con nosotros, búscanos como Radar, Asociación Civil, o Sin Etiquetas Draw. Bueno, te quiero agradecer nuevamente, bueno, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Salina, gracias a todos que nos ven y que Dios los bendiga. Gracias también a usted por haber estado con nosotros en Tanto en Común, mi nombre es Salina Herrera y espero en la próxima emisión de este su programa, no se lo pierdo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!